¿Cómo le haré para hacerte entender que Jesús, mi Señor, es la solución a tu gran dolor? Mira, mírame, me entregué al Señor y con Él encontré bendiciones, instintiún, amor, sin igual Hermano, prepárate para cuando venga el Señor Jesús Escucha, oí su llamar, mañana demasiado tarde será ¿Cómo le haré para hacerte entender que Jesús, mi Señor, es la solución a tu gran dolor? Mira, mírame, me entregué al Señor y con Él encontré bendiciones, instintiún, amor, sin igual Nada te da paz y gozo que estar en los brazos de mi Salvador Nada te faltará porque con mi Señor todo lo encontrarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!